El dibujante falleció durante la mañana de este martes producto de un paro cardiorrespiratorio que lo tenía con respirador artificial en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Uno de los padres de Mampato padecía una afección crónica pulmonar, por lo que el lunes a medianoche su situación se complicó por una insupiratoria. La familia de Temo Lobos comunicó que el funeral será mañana miércoles a las 15 horas en la iglesia Nuestra Señora de la Merced de la comuna de Concon. Lobos nació en la comuna de San Miguel y cursó sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas. A los 18 años ya había creado personajes como Ferrillo, La Automata y Homero el Piloto. Temo Lobos se inició desde muy pequeño en el mundo de los cómics y trabajó en revistas tan destacadas como El Peneca, Rocket, El Pingüino y Cucalón, entre muchas otras. En 1975 se integró al equipo de la revista Mampato donde se hizo cargo del cómic principal, creando un mundo único lleno de personajes inolvidables. La noticia del fallecimiento de Temo Lobos fue entregado por el director subrogante del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, doctor Francisco Armijo. Queremos comunicar el sensible fallecimiento de don Temíctor Eslobos, conocido por todos nosotros como don Temo Lobos. Y como sabemos, una leyenda nacional en cuanto a lo que fue la generación de muchos personajes en caricaturas como fue Homero, como fue Alaraco y por sobre todo Mampato, que nos deleitaba semana a semana con sus historietas, con sus amigos Hugo, Rena, de manera que desde ya nuestra condonencia a toda la familia y por supuesto, compartimos con toda la unión pública este lamentable suceso. ¿Doctor, no puede entregar antecedentes médicos de su fallecimiento? Bueno, don Temístocles estaba afectado ya hace muchos años en enfermedad respiratoria, estaba con apoyo a un domiciliario y esto desencadenó en una insuficiencia respiratoria y que hoy a mediodía provocó su deceso. Temístocles Lobos tuvo una de las más amplias carreras en la ilustración y el cómic nacional. A los 18 años ella había creado a los personajes de Ferrillo y Homero, que fueron publicados en el diario La Nación. En la década del 50 participó en sus inicios en la mítica revista Barrabases. Posteriormente, en la revista El Pingüino dio vida Alaraco y Dolchevito. Pero su mayor fama provino de Mampato, donde se integró a partir de la segunda edición. Fue creador de 25 historietas donde aparecía este niño pelirrojo con su cinto espacio temporal y sus amigos Ogú, Rena y muchos más. Mampato es uno de los personajes de cómic más popular de la historia local y la revista del mismo nombre fue un ícono que marcó a generaciones. Mampato se dejó de publicar en 1978 y en la década del 80 Lobos trabajó en la tercera, entre otros diarios. En 1986 creó la revista Cucalón, donde reeditó sus viejas historietas. El resurgimiento de sus famosas historietas de Mampato ocurrió en 1996, cuando la editorial Random House relanzó la colección de Mampato en formato de cómic, la que este año tuvo su último capítulo, el lanzamiento de la historia inédita Mampato y Ogún el Tíbet, editada en formato de novela ilustrada.